Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video especial de fin de año. Creo que todos estaremos de acuerdo que no fue un año bastante fácil para muchos de nosotros, pero creo que podemos decir que hasta aquí Dios ha sido fiel, hasta aquí no nos ha desamparado, Dios ha sido bueno con nosotros. Y quiero en este video darle las gracias a cada uno de ustedes por el apoyo, gracias por sus oraciones, yo fui parte también de esta pandemia, alrededor de marzo estuve grave en el hospital con COVID-19, y aunque estuve cerca de la muerte, puedo decir que por su gracia y misericordia estoy hoy aquí, por la gracia y la misericordia de Dios estoy acá, y creo que muchos de ustedes me llevaron en sus oraciones, creo que muchos de ustedes estuvieron pendientes, y la verdad les quiero agradecer a cada uno de ustedes. Este año me ha enseñado a valorar la familia, me ha enseñado a valorar las cosas que Dios nos ha dado, y creo que todos pudiéramos aprender una bella lección de todo lo que está pasando, y todo lo que ha pasado este año. Que esto nos sirva hermanos para poder crecer más, que esto nos sirva para que el próximo año nosotros lo tomemos con más fuerza, y esta vez estemos más preparados, más listos para todo lo que venga, porque si hasta aquí hemos llegado es porque Dios con su gracia y misericordia nos ha tenido en sus manos, y nos ha protegido, nos ha cuidado a pesar de todo. Así es de que quiero culminar este año dándole toda la gloria y la honra a nuestro Dios, deseándoles a cada uno de ustedes un feliz año nuevo, que sea lleno de bendiciones con muchísimas más fuerzas que este año, para que sigamos creciendo, sigamos exaltando su nombre, porque su venida está cada día más cerca. Así es de que les mando un abrazo bien grande, gracias por el apoyo, gracias por sus oraciones, los quiero a todos de verdad, les mando un abrazo, y que Dios les bendiga. Gracias por ver el video.